Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es domingo 19 de febrero del 2023 y pues bueno, ya estamos aquí listos para la fragancia del día. Sigo en la ciudad de Puebla, nos lo estamos pasando súper bien por acá con mis amigos poblanos. Y bueno, para el día de hoy estoy utilizando Tommy Impact de Hill Figure, ¿no? De Tommy Hill Figure, una fragancia riquísima que a mí me sorprendió mucho desde el principio. La verdad no tenía como que grandes expectativas, sobre todo porque esta marca, al menos para mí, no había significado tanto en calidad. Sin embargo, esta fragancia fue la que me abrió la puerta, que próximamente estaremos haciendo reseña de las tres Impact, que están buenísimas. Sobre todo en el aspecto de la duración y de los aromas. Son perfumes riquísimos. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Es más, voy a poner yo otro poquito porque huele muy bien. En la salida tenemos unos cítricos deliciosos. Aparentemente esta fragancia, la primera vez que la olí dije, es como que la típica fragancia cítrica amaderada. Sin embargo, este perfume incluye una nota de Aquila Wood. Porque la Aquila Wood es una madera que está ahí emparentada con la madera de Oud, que le da un toque muy profundo a la madera. Es una madera riquísima que a pesar del, si ves el tipo de frasco, obviamente esto se ve muy sport, muy casual. Pero yo la siento un pelín elegante con este toque de Aquila Wood. Es una madera exquisita que a mí me huele como a madera, como una madera metálica. Muy, muy rica, muy disfrutable. Y que bueno, este perfume en ese sentido me sorprendió. Lo que me gusta de esto es que aquí trae un, en la tapa trae un travel de 4 mililitros. Y bueno, esta vez, digo, no viajé en avión, andamos en carretera, en coche, no era necesario llevarme esto. Entonces, este, para mí es un perfume que tiene este detallito para, pues, sus compradores, sus consumidores. La botella no me gusta, la verdad el diseño está re feo, pero lo importante es el jugo. Y el jugo está buenísimo y vale muchísimo la pena, cumplidos no te van a faltar. Lo mejor de todo es la duración, esto te dura muchísimas horas, mínimo ocho horas. Es un perfume muy sólido, muy disfrutable, riquísimo, que, híjole, pues, vale la pena que lo compres. No me creas, ve a tu centro comercial, está en todas las tiendas. Prueba las otras dos versiones, el Spark y el Intense, que también están buenísimos. Y chécalos, 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 porque honestamente, la primera vez que me dieron a probar esto en un centro comercial, ni siquiera lo quise probar. Por el prejuicio, no anden de prejuiciosos, hombre. Hay que chicar. Bueno, finalmente, esta es mi fragancia del día. Déjame en los comentarios, si tú ya la conoces, cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien interesante, bien importante que ustedes también nos den su punto de vista, sus opiniones, sus experiencias con las fragancias, para que, pues, estemos más nutridos con toda la información. Fíjense que aquí a mis espaldas tengo al Popocatépetl y al Istazihuatl, dos volcanes emblemáticos y representativos de México, sobre todo del centro de México. Entonces, pues, bueno, esa fue la fragancia del día. Que tengas un día excelente, que tengas una próxima semana muy productiva y muy exitosa. Nos vemos mañana para un perfume más. Ya de regreso en el estudio, desde allá estaremos haciendo el video. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música. Te dejo con los volcanes.